Voy a poner a 100 personas delante de Bloch Fruit tirando frutas aleatorias para mi persona Y el motivo es porque 1. Me gusta tener frutas físicas en mi inventario Y 2. Es porque opino que no hay las mismas oportunidades de conseguir grandes frutas en el mar 1, en el mar 2 y en el mar 3 Así que para calentar lo que son las frutas aleatorias vamos a hacer una tirada que no va a contar entre las 100 que me van a tener que dar a mi Pero vamos a ver que es lo que tenemos por aquí, fruta aleatoria, primera girada y fruta gira Bueno, hemos calentado, ha salido una mala fruta, pero eso es porque a las buenas le van a salir a mis suscriptores Y justo aquí es donde más interesante se va a poner la cosa Porque vamos a tener que girar 33 frutas en el mar 1, otras 33 frutas en el mar 2 y por último 33 en el mar 3 Y Bertos, ¿qué va a pasar con la última fruta? La última fruta, si no la hace la 100 Ah, espera, antes de seguir debemos celebrar juntos mi cumpleaños Hoy 15 de marzo nació Bertitos, Bertungas, Bertos Este ser, y no solo eso, os traigo una sorpresa Si vamos a mi grupo de Roblox que tiene 9000 personas, muchas gracias Vamos a la tienda, acabo de sacar mini Bertitos, mini Bertos en mi hombro, me lo compro Además le voy a dar un favorito porque se lo merece Y fijaros en mi hombro, como queda, es increíble, es un mini Bertos dentro de otro Bertitos Espero que os guste y este es un pequeño regalo que os hago para todo Regalo entre comillas Amigos, comenzamos el reto en el mar 1 Primera persona es esta que está por aquí, Slayer Strom Slayer Strom va a girar la primera fruta y vamos a ver qué es lo que nos va a dar Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que tenemos Primera fruta, se bugueó, no me la dio Pero ¿cómo no le va a dar una fruta? Bueno, empezamos bien Primera y bugueada Pasemos a la número 2 Ok, el activado acaba de sacar fruta rocket No es demasiado espectacular, pero bueno, es algo que obviamente iba a salirnos La segunda fruta del mar 1 ha sido esta Oh my god, me acaban de pegar Siguiente persona que sí que pueda, por favor, que se acerque y que gire, ¿vale? El PP Pro, no sé qué, no sé cuánto, se acaba de girar, creo Vamos a ver qué fruta es lo que le ha dado O no, o no lo sé Tiene una skin de noob, o sea que es una skin que humilde, muy humilde Y probablemente le dé algo que no sea muy allá No me dio nada Madre mía, pero gente, ¿cómo no te va a dar nada? Este va en 21 horas, vamos a ver qué fruta nos saca, ¿vale? Giramos y nos va a dar la fruta Ok, una falcón O sea, lo bueno es que vamos a tener un poco de todos Es una variación, pero bueno, de momento Esto es lo que acabo de sacar Ojo al dato, ¿eh? Menudo nombre que tiene mi compa Mi colega Es Zika, así que Bueno, vamos a llamarnos la skin es de chica Oh, ok, nada mal Una fruta dark Oye, pues, está bien Mi compa, este de aquí Va a ir con una skin bastante guapa La verdad, me parece muy llamativa ¿Qué fruta te da? No me alcanza Tanto skin para tan puro dinero Por cierto, importante La persona que me saque una mega fruta Le voy a dar un gran abrazo Otra fruta dark La verdad es que esto es bastante adictivo O sea, bastante adictivo Que la gente gire frutas para el vídeo Waluigi puede girar Waluigi, personaje NPC total Porque literalmente es un pelo tocino Y le sale La madre mía Menuda fruta Nos acaba de soltar mi compa Bueno Buena fruta, amigos Primera buena fruta Bueno, acompañada también de la dark Está bien, la verdad Ahí está Buena fruta Persona número 20 girando frutas No me lo creo ¿Eso es cierto? ¡Gravedad! Ahí está Es broma Madre mía Madre mía La primera vez que sale esta fruta, amigos Increíble Dios santo Me quiero tirar Me quiero ir a dormir Fruta corte Muchas gracias Tengo la plata suficiente Pero si no tengo cuidado Pero antes de enfocarme Pues dime una cosa Suscríbanse al like Que activen la campanita No he entendido nada de lo que ha escrito Pero muchas gracias Pachito Es tu turno Pachito tiene nombre de buena persona, tío Encima va con la capa de Navidad Yo creo que Pachito no saca fruta Literalmente Ok Pachito nos ha defraudado Matías, vamos allá Los Lakers ¡Bueno! Ahí está Bruta luz Let's go Muchas gracias Mucha suerte Big Mel Voy a empezar a golpear a todos Porque parece que doy un poquito más de suerte Vamos a ver Ok, ok Ahí va Big Mel Madre mía Menuda suerte me acaba de dar de Ornitorrinco Gracias No voy a opinar nada del outfit que lleva Simplemente que gire Bueno, ahí está Se ha puesto feliz y todo Se acaba de comer la fruta Delante de nosotros No nos va a querer dar No pasa nada Una fruta magma Bueno, ok GG De momento creo que es la mejor fruta de todas Así que Rip Katakuri De momento te voy a mandar la solicitud a ti Y te voy a dar un abrazo Que por cierto no lo he dicho Pero al que mejor fruta le salga Le voy a agregar y le voy a dar un abrazo Ahí está amigos Todas las frutas que hemos conseguido en el mar Uno, fijaros la cantidad espectacular que hay aquí O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido Pero nada especialmente bueno Así que pasemos al mar 2 El valor total de todas las frutas que conseguimos en el mar 1 Fue de 7.095.000 Ese es el valor total Bueno, 7 millones Pues a ver, no es demasiado top Vamos a ver si en el mar 2 Vamos a sacar mejores frutas Así que si estáis preparados Vamos a ver que fruta saca Ok, una fruta humo Empezamos ya bastante mal Pero bueno, lo agradezco igualmente Muchas gracias Segunda fruta del mar 2 Te voy a dar suerte Pegaso Ok Otra fruta dark Madre mía De momento empezamos literalmente Como en el mar 1 Frutas repetidas De momento no hay nada nuevo Pero vamos a ver si es verdad Que en el mar 2 Salen mejores cosas que en el mar 1 Monkey, Luffy Tu turno Fruta luz Bien Está bien Está bien Estoy viendo mejores cosas que en el mar 1 Fruta bomba No me lo puedo creer Ok Una fruta hielo La primera vez que nos sale En las giradas que llevamos Bien Me gusta Esta fruta es probablemente de las más caras Si Juan le está apuntando con la pistola Muchos minutos 732 tíos Una persona que me ha ayudado un montón de veces A ver, a ver, a ver Ok Va con la cara de Yusuf Y me saca otra fruta luz Bueno, esto sí que es verdad Que va a tener más precio Que todas las del mar 1 En total Porque las que llevamos ya Son bastante caritas Así que muchas gracias Oh my god Mentira Es troll, ¿no? Es troll Fruta veneno Amigos La número 7 Ha sido una fruta Venom Increíble Clap, clap, clap De momento estoy seguro De que te voy a tener que agregar a ti Te voy a ir agregando, ¿vale? Te voy a ir agregando Muchas gracias Además te doy un abrazo Y bueno, te la doy si la quieres, obviamente Le golpeo para que le dé suerte Luz Oye, a ver Es que la fruta luz Es muy buena fruta Y ha salido ya bastantes veces repetida Y se la guarda Pero que se la ha guardao Pachitora Antes que tú Voy a ir yo Y te voy a dar suerte, ¿vale? Porque a mí me va a salir Una auténtica castaña Y a ti te va a salir Una auténtica obra de arte Vamos allá Giro Giro y ¿Qué me ha dado? Ni lo sé O sea, me ha tenido que dar Una auténtica caca, ¿no? La fruta diamante Lo que me ha dado No cuenta Pero bueno Ahora te va a dar la suerte a ti Vamos Vas a ser el número 12 más 1 Que la fruta le ha dado Madre mía Menuda suerte le ha dado Y porcillo Grande Madre mía Yo no sé qué hacer con esto, ¿eh? Estas dos personas Van a girar a la vez Y vamos a ver si nos dan suerte o no Saquen su fruta en 3, 2, 1, ya Fruta fuego y fruta hielo Ok Con esas dos hacemos 15 giradas Una segunda fruta hielo Es cierto que aquí en el mar 2 sale mucha fruta hielo, ¿eh? Los elementales Se convierte en Buda Un Buda girando le puede dar bastante miedo a Cioles Y aparte parece que le quiere pegar ¿Qué fruta le ha dado? La fruta humo Bueno Se ha tomado como un fantasma Espero que lo sepas ¿Lleva un poo colgado? Lleva un poo colgado Esta persona ya ha ganado Madre mía Ha ganado con el poo Pero por frutas no ha ganado Pero muchas gracias Guachito ha ido rápido, ¿eh? Guachito ha ido rápido al grano Y pum A dormir ¡Bueno! ¡Vaya frutunga! Ahí está A ver, a ver ¿Es cierto? A ver Es cierto, amigos Clap, clap Segunda pedazo de fruta espectacular Slayer Strom Es tu turno Vaya dos frutacas Nos han salido ya De comparación del mar 1 Para que os hagáis una idea Que sí que hay diferencia, ¿eh? O al menos Aquí parece que sí Strom gira ahí Fruta fuego Otra fruta hielo Aquí en el mar 2 Parece ser que lo que más te va a dar Son frutas hielo Pero sin parar Bueno La primera vez que sale La fruta goma Otra fruta hielo, tío De verdad Es increíble Vamos, tenemos una persona Pepe Segundo Vamos a ver qué le sale Ahí va Pepe Segundo Fruta spider No creo que sea cierto, ¿no? Vamos a ver Será real ¡Bueno! Pues es real Ahí está, amigos Segunda pedazo de fruta que nos sale Fruta legendaria Así que perfecto Muchas gracias Aunque sigue teniendo más valor La fruta Venom Chicharro va por la siguiente Chicharro me va a dar una pedaza de fruta espectacular Yo confío Fruta burguesa Let's go Hacía tiempo que no me salía Ahí va No, eso es troll La fruta mamut ¡Dios, santo! La fruta mamut Espectacular Fruta de mar De las más nuevas que están en el juego Increíble Pero sigue sin ser la más cara que hemos conseguido en el mar 2 Pero son una auténtica burrada todo lo que hemos conseguido ya La última del mar 2 ha sido la luz Así que con estas completamos las 33 frutas del mar 2 Entre las cuales hemos conseguido fruta veneno, fruta mor, mamut, etc, etc Aquí están todas y cada una de las frutas del mar 2 Donde tenemos la fruta menom por aquí La fruta spider, la love, la mamut Madre mía, qué auténtica locura Cuidado que tenemos un regalo extra Fruta de glucificador Voy a ir a por ella ¡Fuego! El valor total de todas las frutas del mar 2 que hemos conseguido Y no sé si habré sumado todos Es de 16.352.500 Muchísimo más que en el mar 1 Pero ahora queda lo mejor El mar 3 Puede que sea mejor que todo lo que nos ha salido en el mar 2 Los sacaremos de dudas Vamos allá Empecemos con patatino Patatino Primera Tengo hype Madre mía Fruta bomba para recalcar que somos malísimos Y tenemos muy mala suerte Pero bueno, a ver, tampoco tan mala suerte Pero primera fruta Vamos allá Siguiente Sofía Fruta hielo Rip milaneso Nivel máximo Buda y demás cosas Madre mía, pedazo de fruta que me ha soltado ¡Wow! La fruta resorte Espectacular Vamos allá Pavo ¿Qué fruta le ha dado? Fruta hielo Otra vez la segunda fruta hielo que llevamos ya en este mar Girada número 5 Hay muchas rimas con ella Pero no haremos ninguna Bueno Fruta magma De momento la mejor Y la más cara de todas las que han salido en el mar 3 Grande Primera persona con 30 millones Que va a girarme una fruta Y le da una fruta hielo Ok Una fruta hielo Ok Pavo acaba de soltarnos otra fruta spider GG compañero Espectacular Fruta Le acaba de salir la fruta control ¿Y la trueno? Troll ¿No? No creo ¿No? A ver, a ver, a ver Vengan para acá ¿Es cierto? ¿Leoncito? León ¡Leoncito! Le acaba de salir la fruta control Amigos Increíble Dios santo No me lo puedo creer La número 18 La fruta control A ver Aléjense por favor Os voy a manayar a todos Me voy a quedar solo Se la ha guardado Pablo ha salido en la fruta love Es cierto Fruta love Bastante buena fruta amigos Espectacular Blossed Luix Va por la fruta 22 Oh my god No creo ¿No? ¿Eso cuál es? ¡La fin! ¡Ok! Buena fruta Muchas gracias Luis Muy muy top Creo que es la primera vez Que sale la fruta ghost En los tres manes que llevamos Y Zoro Acaba de saltar otra love No me lo puedo creer ¿Esto es verdad? Es verdad Otra love Doble love amigos 24 de frutas Por aquí que llevamos De hecho voy a ir a por una fruta Del notificador Que me acaba de aparecer A ver si con suerte Nos sale una fruta Yo que sé Una fruta dragón o algo Estaría interesante Presiento que después de tantas horas Va a ser una tremenda fruta La vi, 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 la fruta Arena La vamos a contar Porque si no se nos hace eterno Fruta 26 Los que puedan girar Que giren Voy a hacer yo mi girada También para dar un poco más de suerte ¿O no? Vamos a ver que fruta me das Me acabo de dar la fruta Y no sé que fruta me habrá dado La arena no Me ha tenido que dar tremenda castaña Porque ni me sale Fruta 29 Y fruta 30 Fruta 31 Fruta 32 Esto literalmente parece un meme Tenemos de spiders Unas 4 en total Última fruta del martes Mucha suerte Álvaro Pro El resultado es Oh Dios No, no, no Es troll, ¿no? No creo, ¿no? A ver, a ver ¡Es real! La última fruta del martes Es la Buda Increíble, amigos Clac, clac, clac No me lo puedo ni creer Lo que le acaba de salir Así que lo tengo que agregar Porque esto es obviamente épico Y amigos El resultado de todas y cada una De las frutas que tengo en mi mano Ahora mismo La magma La luz La spider por 4 Trueno Amor Buda Es 21.145.000 O sea, mucho mejor que en el mar 2 Y muchísimo mejor que en el mar 1 Espectacular Pero todavía falta Una última girada La girada especial ¡Gídense! Por favor Oh, Dios santo Ayer le acaba de salir La fruta leopard Dios, no me lo puedo llegar a creer La primera vez que veo Una fruta leopard Dios santo Esto es una locura Y ha sido después de todas las giradas Y aún falta una más Es que a ver Llevamos mucho tiempo O sea, es que al final Quieras o no Tienes que llegar a conseguirla O sea, es que Es que vaya tela La girada número 100 El invitado especial O la invitada especial En 3, 2, 1 ¡Tatajan! ¡Renken! Va a hacer la girada número 100 Estoy un poco nerviosa Porque me has dejado La última a mí Pero bueno A ver qué sale Voy a ello Suerte, suerte ¡Bueno! ¡La fruta quick! Ahí está Pues veo una pedazo de suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!